saludito mi gente más que bienvenidos a activo con eddie y esta excepción que es de script o moneda especialmente con la aplicación de script o tap ya sea en el navegador o sea con la pc o con el celular en este caso voy a usar mi celular me han pedido muchas veces una prueba de pago de la aplicación especialmente la gente nueva que tiene yuyu para suscribirse y quiere estar en mis redes de minería pues me piden a mí creen que soy el responsable y tienen razón que hay que hacerle su prueba de pago entonces vamos en la prueba de pago desde mi celular y van a ver aquí como como yo realizo un retiro de mi cuenta de script o tap lo están viendo en pantalla entonces hacemos el retiro confirmamos tengo que hacer un vídeo de cuando se retiro mínimo pero creo que a partir de que marque un dólar y un dólar serían alrededor de de 1800 satoshi creo que sí creo que con 1800 1.800 2.000 satoshi ya se puede conseguir un dólar más que él el bitcoin está demasiado alto entonces no sería tan difícil perfectamente bien entonces mi gente nadie confirmamos el retiro confirmamos el retiro con el email también ahí pueden ver todos los retiros que he hecho yo pues inmediatamente nos vamos a donde lo mandamos a la cartera yo lo mandé en esta ocasión aquí ahora el coin vamos a la cartera rolle con que es bastante amplia tiene pico en el tirión vainas de ter y tosh con bien yo lo mandé a bitcoin entonces aunque aún no me ha llegado aquí en bitcoin debería salir ya bueno vamos a darle un rato más vamos a darle por lo menos una horita más porque ya está de tiempo de que hubiese caído ok mi gente continuamos con el vídeo de la prueba de pago de script o tap en el celular el teléfono móvil y voy a empezar a grabar pasaron aproximadamente unas 6 horas antes que llegara la transacción y estoy en hacer el videojuego todavía así que perdonen el ruido de fondo pero vamos a darle con esto bien entramos aquí a criptotap estarán viendo la pantalla de una y lo que vamos a hacer son dos cosas primero como pueden ver desde que yo retiré he generado 50 centavos de dólar vamos a retiro y lo que quiero ver es el historial el historial aunque el historial de pago como pueden ver ahí está la cartera 13 13 f th ok vamos entonces a rolar el coino ahora mismo y vamos a comprobar que es la misma cartera 13 f th termina en tj r bien en la misma y el monto que enviamos pues de 13 mil 367 y acaban de llegar aquí 13 mil 367 perfecto cancelamos el móvil ya y ya tenemos los datos confirmados de esa transacción y es la prueba más completa de pago es la prueba más completa de pago para que todo el mundo quede convencido tenemos la cartera tenemos la transacción la verificación y el comprobante excelente muy bien tenemos estos bonitos aquí lo bueno que se puede hacer una vez que tienen los fondos transferidos de bitcoin en roller con que funciona como una cartera normal es bueno vamos aquí a roberto que íbamos a comprar en este caso serían vuelve a comprar 4 puede comprar 4 roberto que 4 para que me llega 20 no aceptamos aquí y bien ya tengo los 20 y bueno este vídeo trataba prácticamente de la prueba de pago y ya vemos que sí que es efectiva tenemos aquí los 20 dólares entonces prácticamente terminamos voy a grabar un segundo vídeo ahora si lo quieren ver será el próximo a este y es que vamos a comprar mineros vamos a venir aquí el mercado y voy a explicar por qué voy a comprar un minero de aquí de los lotes de caja y no desde la minería normal o sea desde los mineros que se venden normales así que mi gente espero que les haya gustado el vídeo en la prueba de pago está ahí comprobante historial y todo eso así que cripto está así paga paga bastante bien lo que pasa que esto está diseñado para funcionar con referidos o con inversión a capela muy poquito hasta la próxima un saludo activo con eddie